Ante datos sin fundamento que el gobierno federal lanzó en su más reciente spot que llama a hacer bien las cuentas en materia de educación, son falsos y confusos de acuerdo con una revisión que hizo la iniciativa Verificando 2018 y Proceso. Ambos medios se dieron a la tarea de desnudar otra de las mentiras del actual gobierno priista. Durante el spot se asegura que hoy estudian 2 millones de jóvenes más que en 2012, cifra que es falsa, pues de acuerdo con el anexo estadístico del quinto informe de gobierno, el incremento en 2017 solo fue de 1.1 millones de alumnos en comparación a 2012. De los otros datos respecto a la creación de escuelas de tiempo completo y de becas estudiantes, se encontró que pese a que las cifras son correctas, éstas se presentaron sin contexto, por lo que son confusas. En el promesional que reza, hagamos bien las cuentas, se menciona que hay más de 25 mil escuelas de tiempo completo, cuatro veces más que la que había en 2012. Sin embargo, la cifra presenta poco más de la mitad de las 40 mil escuelas de tiempo completo que Peña Nieto propuso como objetivo en 2012. El spot tampoco menciona que, de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2015 el programa sufrió un tremendo recorte presupuestal que afectó la cobertura y los montos asignados. Por ello, en 2016 apenas se crearon 525 planteles en esa modalidad. Verificando encontró que de acuerdo con el mismo anexo estadístico del quinto informe de gobierno, antes de comenzar el sexenio ya había casi 7 millones de estudiantes becados, pero gracias a los recortes presupuestales que propuso el gobierno federal, la cifra creció solo 11% más de las que se daban en 2012. Además, durante el sexenio de Peña Nieto, el gasto educativo se redujo de 6.4 a 6.2% del Producto Interno Grupo. Queda muy poco tiempo para los comicios. Los ciudadanos tenemos la sartén por el mango en muy pocas ocasiones y una de ellas es votando. Así que este 1 de julio, apliquen la pejemiña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!